Hoy, como cada 3 de mayo, habitantes de este pueblo al sur de la capital celebran una tradición con más de un siglo de antigüedad. Un siglo, vea de qué se trata, por favor. En el corazón de Xochimilco, el pueblo de la Santa Cruz, Xochitlpec, celebra el 3 de mayo una tradición que se remonta al año de 1890. Se dice que en aquel entonces, un hombre que escapaba de sus custodios corrió desde Tlalpan hacia el Cerro Mayor. Ahí ocurrió un milagro. Se escapó y se abrazó de la cruz. Pasaron a su alrededor y no lo vieron. En agradecimiento a eso, empezó a subir una cruz más grande de la que estaba antes. Desde hace ya 133 años, los habitantes del pueblo se sumaron a la muestra de fe y gratitud de aquel hombre. Serían 133 años que hemos conservado esta tradición y no para nada quisiéramos perderla. Me gana el sentimiento porque esto es algo bonito, es nuestra fe, es el nacimiento de nuestra fe. A casi 2.500 metros sobre el nivel del mar, el Cerro Mayor de Xochitlpec es el punto de encuentro de cientos de personas que acuden cada 2 de mayo para trasladar la Santa Cruz hacia la Iglesia del Pueblo. Por caminos sinuosos, alrededor de 100 hombres bajan cargando la cruz de 9 metros de longitud y casi 2 toneladas de peso. El 3 de mayo, la cruz es adorada y bendecida. Cientos de familias llegan para colocarle sendales lisos, bordados o entretejidos, como muestra de agradecimiento por los favores recibidos. Sendales, así les llamamos únicamente, no tienen otro nombre. Por varias noches, la Santa Cruz es velada en diferentes hogares de los fieles devotos, mientras el pueblo se envuelve en celebraciones, convivios, música, baile y color. Le tenemos amor a nuestra Santa Cruz, le tenemos fe porque sabemos que ella nos cuida y nos protege. Para Imagen, Brenda Salas.